Música Amigos, regresamos con esta parte del programa de Punto Final. Hablamos de varias cosas, pero fundamentalmente de que fue una lucha del Magisterio por mejorar condiciones de trabajo, mejorar condiciones económicas y hacer una limpieza en su inicio de la corrupción sindical. Sin embargo, al paso del tiempo se vuelve a caer a lo mismo. Y por otro, ¿hay una inconformidad manipulada en el 2006? Bueno, mira, surge de una negociación económica con la que yo siempre he simpatizado. A mí, cuando fui gobernador del Estado, me interesaba que el Magisterio tuviera mejores percepciones, pero también el compromiso de elevar la calidad educativa. Te repito, por eso yo reconozco mucho lo que el presidente Peña está haciendo en Oaxaca hoy, que se va a traducir en la transformación del Estado, en una mejor calidad educativa, en que Oaxaca tenga una posibilidad de desarrollo, que es tener gente preparada para que sean los profesionistas del mañana y sea quien pueda sacar adelante a nuestro Estado. Pero aquí tenemos un conflicto que se desarrolla. Es decir, hay un secretario, Abascal, en este caso el secretario de Gobernación en la época, que comienza a generar cosas totalmente diferentes a las aplicadas por el gobernador del Estado de Oaxaca. Así es, un secretario que no conocía la realidad del Estado, un secretario que usó interlocutores que no ni siquiera vivían en Oaxaca. Y se empezó a politizar en el momento en que se hace el desalojo aquel del 14 de junio, que no se logra porque no llegan las fuerzas federales que estaban solicitadas y autorizadas. No lo sé, fíjate, a mí me habla el secretario Abascal a las cuatro y media de la mañana, cinco, para decirme, cuenta usted con el respaldo del presidente Fox, mándeme un fax solicitando la intervención de las fuerzas federales. Yo le dije que ya lo había hecho el Congreso, es el órgano facultado para que cuando hay la posibilidad de rebasamiento de las fuerzas estatales, se pida el auxilio de las fuerzas federales. Es un derecho que tienen los oaxaqueños. Yo hice uso de ese derecho, el Poder Legislativo lo solicitó. Sin embargo, hice el fax y solicité el auxilio de la Fuerza Pública Federal. Esto fue de cuatro y media, cinco de la mañana. A las seis, seis y media de la mañana me habló Ardelio Vargas, que era el comisionado de la Policía Federal Preventiva. Me dice, oye, ya estamos en los aviones aquí en la Ciudad de México, estamos esperando indicaciones. Y esas indicaciones llegaron cuatro y medio meses después. Nunca llegó la Fuerza Pública Federal. No se logra el desalojo. Yo tenía una orden de un juez de desalojar las calles, las arterias del Centro Histórico y el Zócalo. Había un millón trescientos mil niños sin clases. Había una presión muy fuerte de la sociedad en todas las regiones de que sus hijos no estaban yendo a clases. Y decidimos un paso muy difícil de tomar, pero que era necesario en parte de lo que es recuperar la rectoría del Estado. Se degenera el movimiento, empiezan a participar políticos, negociantes, líderes que ni siquiera son maestros. Por ahí el símbolo del APO. En ese entonces era Sosa, Flavio Sosa. No es ni siquiera maestro. Y sabemos que es un líder optado, es un líder incluso asociado con algún exgobernador. Tiene propiedades gasolineras, camiones. Cobraban cinco millones al ADO, por ejemplo, me dijo uno de los directivos en ese entonces, para que no quemaran camiones. Si tú revisas los camiones quemados, pertenecen a una empresa. Era un pleito entre los empresarios de los camiones, de una propietaria, que bueno, Flavio ejecutó todo ese tipo de indicaciones, pues obviamente con recursos económicos. Pues son intereses que se afectan. Yo me reuní durante el conflicto, cuando estaba lo más álgido del conflicto, yo me reuní aquí en un restaurante que se llama Los Guajolotes, con el exgobernador Murat, que llevó a Flavio, a César Mateos. Me pidieron recursos económicos que no era posible cumplir, para, según ellos, detener el conflicto, cantidades estratosféricas, que mejor ni las cuento, porque me dan pena, pero te das cuenta que estaban ligados intereses políticos al asunto que se estaba viviendo. Las barricadas se pagaban en 300 pesos fuera del centro histórico y 500 pesos dentro del centro histórico, ponían unas piedritas. La barricada de cinco señores, que es simbólica en el movimiento de la APO, que en aquel entonces dijeron vencimos a la Policía Federal. No, no la vencieron, la detuvieron. Hubo la instrucción de Carlos Abascal, secretario de Gobernación, de detener la entrada de la Fuerza Pública Federal en ese entonces, para agarrar a los delincuentes que estaban afectando a la ciudad. Esa barricada la tenían arcomenudistas de la zona donde están los barrios, donde están los cabarets. Entonces, esa simbólica la levantaron gentes que están ligadas a este tipo de prácticas. No se usó ni la policía, pero te das cuenta cómo degenera, cómo no se sabían cuestiones de fondo que se vivieron en un supuesto movimiento social que hablaba de encabezar una revolución social. Acaba de declarar, por cierto, uno de estos líderes que se asoma nuevamente la posibilidad de encabezar una revolución social. Yo creo que sí va a haber una revolución social con la recuperación de la rectoría educativa. Sí se va a transformar Oaxaca con los pantalones del presidente Peña Nieto, que con toda firmeza está interviniendo en la recuperación de la rectoría educativa en Oaxaca. Y yo estoy seguro que los oaxaqueños van a reconocer este esfuerzo enorme porque es difícil tomar este tipo de situaciones por parte del presidente de la República. Yo estoy de acuerdo contigo, pero a mí me interesa mucho aclararle a nuestros televidentes cómo se va formando todo este nudo de intereses, de podredumbre que hemos vivido y sufrido todos los oaxaqueños. Porque finalmente, la acción contra un gobernador es una acción protestataria, se supone, pero esto rebasó todos esos elementos. Hubo un rompimiento de la estructura política del propio PRI, de los demás partidos políticos, se vuelven los grupos de la alianza política en la transformación hacia el gobierno. Y bueno, todo esto influye en que quieren afectar una imagen de un gobierno. Pero más que afectar la imagen de un gobierno, joden a toda la sociedad. Sin duda, Sócrates, por eso te dije, se degeneró y se politizó. Unos eran los actores en Oaxaca y otros eran los actores en México. Había elecciones presidenciales. Yo tengo muy buena relación con quien fue candidato en ese entonces del PRI, Roberto Madrazo. Se venía el relevo del Comité Nacional del PRI en ese entonces. Grupos incluso de mi partido pedían la caída. El gobierno federal reaccionó con una enorme virulencia en contra del gobierno del estado de Oaxaca. Y los medios de comunicación, Sócrates, fueron lapidarios. Los medios de comunicación fueron sistemáticamente. Tú prendías la tele en la Ciudad de México, veías los periódicos y eran escenas de quemas de camiones que ya te dije de dónde provienen. Eran escenas de una Oaxaca ingobernable cuando el asunto estaba en el centro histórico de la capital. No era un asunto que afectara a las ocho regiones. Quisieron hacerme una desaparición de poderes. Llegaron senadores. Había un enorme ingrediente político precisamente por mi cercanía que en ese entonces con el candidato Madrazo se revolvía. Yo no era del partido del presidente de México. Había elecciones presidenciales y sin duda el mantener a Oaxaca detenido. La simpatía incluso que en ese entonces tenía el candidato de la izquierda, López Obrador, en el 2006, en el caso del estado de Oaxaca, era parte del objetivo electoral que buscaba el Partido de Acción Nacional con su candidato en ese entonces que finalmente resultó ganador y que entramparon a Oaxaca en toda esta maraña que dejó de ser un movimiento que demandaba mejores recursos económicos con lo que siempre estuvimos de acuerdo y degeneró en un problema político, en un problema de recursos económicos, en un problema de enriquecimiento de líderes, en un problema de unir a grupos políticos, repito, del mismo PRI que vieron la posibilidad de derrocarme en ese entonces y que no lograron con su oficina. ¿El futuro político? Bueno, vienen las elecciones el próximo año. ¿Y el por qué no hablar de ellas? Vienen las elecciones, nosotros esperamos recuperar la gubernatura con el que sea el candidato del partido, que se construya una candidatura de unidad. ¿No hay confrontación de intereses y de grupos entre exgobernadores PRI? Bueno, hay confrontación porque hay diferentes oaxaqueños que han manifestado su aspiración por contender por el gobierno del Estado. ¿Eso lo determinará el PRI en su momento? ¿El proceso interno? ¿Qué tipo de proceso interno el próximo año seguramente el PRI nacional tendrá los instrumentos para determinar quién es el mejor abanderado? ¿Habrá posibilidades de que el PRI tenga la capacidad de no someter sino de convencer a los actores políticos que se pueden confrontar en la entidad? Bueno, me parece que si toma una decisión inteligente no tenemos por qué confrontarlo. Me parece que quien quiera representar al PRI debe ser una gente que conozca al Estado, debe ser una gente que sepa que hay ocho regiones en el Estado, debe ser una gente que sepa qué hacer en cada una de las regiones con relación a lo que va a plantear primero en la campaña y luego en el gobierno. Me parece que debe ser una gente que esté muy involucrado en las ocho regiones y en los aspectos sociales de inversión de desarrollo del Estado y creo que hay varios oaxaqueños que reúnen esos requisitos. Ya no puedes inventar en Oaxaca. Fueron conocimiento de nuestros televidentes es la oposición en Oaxaca. La oposición en Oaxaca seguramente está haciendo su trabajo. Están muy fracturados. El PRD lo veo en caída libre. Las candidaturas que dejan mucho que desear relacionadas con el narcotráfico, los asuntos que sucedieron en Herrero con autoridades municipales y estatales del PRD, por ejemplo, el caso de Ayotzinapa, donde están presos el presidente municipal perredista que tiene que ver directamente con el asunto que pasó lamentable en Ayotzinapa, pero que tienen nombres irresponsables y siguen las investigaciones y había un gobierno perredista, el gobierno de Guerrero. Ese tipo de escándalos que ha habido en candidaturas que sabemos que se negocian económicamente, pues tienen en caída libre que ya va a renunciar el dirigente nacional. Es evidente que esa corriente refleja una enorme corrupción por parte de ese partido. No le veo mucho varios dirigentes de Oaxaca tienen mucha relación con esa expresión corrupta del PRD. No sé si les dé para recuperarse. Ya están hablando de sus alianzas con el PAN. Bueno, el PAN también es un partido que está muy fracturado, están en su proceso. Seguramente se van a unir. No es lo mismo hace seis años, en el 2010, que hoy la gente ve resultados y te repito, la política es de resultados. La gente lo nota, lo anota y lo vota. Y nosotros esperemos que la gente se dé cuenta que el PRI tiene un planteamiento serio para transformar a Oaxaca y con el impulso y la definición que te repito, valiente y los pantalones que ha tenido Peña Nieto en el caso de la educación de Oaxaca y esperemos que en otros casos más de más infraestructura, más inversión, se combine y se pueda llegar a la transformación del Estado como todos los oaxaqueños lo queremos. ¿Alguna otra cosa? Agradecerte mucho, Sócrates, la posibilidad primero de saludarte, de conversar contigo y de llegar al auditorio de Oaxaca en un clima de televisión, en un clima de respeto, respetando a las actuales autoridades, pero haciendo política como lo que he hecho toda mi vida, hoy soy delegado general en Quintana Roo, estoy haciendo tareas de partido como toda mi vida la he hecho. ¿Vas a ganar? Hay un proceso de gobernador, van a ganar los quintanarroenses, hoy en este proceso pasado les fue muy bien, ganaron todas las diputaciones federales, nosotros acompañamos nada más en la acción de los políticos de Quintana Roo, pero siempre muy pendientes de lo que está pasando en nuestro estado, hay un enorme compromiso, lo dije, lo tuve como gobernador y lo voy a seguir teniendo toda mi vida, Sócrates. Qué bueno, me da gusto. Gracias amigos, este es Punto Final, un programa también de quehacer político. ¡Gracias!